Mira mis manos, llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño, volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno, todo un pueblo soñará. Música 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 Hoy 17 de agosto recordaremos al general José de San Martín contando su historia. San Martín nació en Chapecheu en la provincia de Corrientes y vivió en su casita de piedra junto a su mamá Gregoria, su papá José, su hermana y sus tres hermanos mayores. Música Teñinos se fueron todos a vivir a España donde aprendió a ser soldados y a mí le entregaron muchas medallas por su valor. A las batallas decidieron volver a un barco y cuando llegó a Buenos Aires se reunió con el gobierno del tribunal de Rato donde explicó que debía tener un ejército para poder luchar contra los realistas. Así nace el regimiento de granaderos a caballo Ellos eran todos soldados y valientes Aquí en San Martín les enseñó todo lo que sabía para poder luchar por la libertad de la patria Los realistas atacan y San Martín con su ejército los esperó en San Lorenzo Donde se desató una batalla y después de tanto luchar ganaron En esos tiempos conoció a Remedios Escalada y al poco tiempo se casaron José y Remedios se fueron a vivir a Mendoza junto a las montañas Y ahí nació su hija Mercedita San Martín con mucho esfuerzo armó un gran ejército Que fue capaz de cruzar las altas montañas de los Andes Para pasar a Chile y vencer ahí a los realistas Se unieron los amigos chilenos y luego viajaron en barco a Perú Donde lograron su libertad también Y le dieron la triste noticia de que su esposa había fallecido Entonces se fue con su hija a Francia Pasaron los años y San Martín se hizo abuelo Pintaba cuadros, usaba bastón y jugaba con sus nietos Cada 17 de agosto lo recordamos por su compromiso en la lucha por nuestra libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!